María es un ejemplo de abandono en Jesús y todo lo que Dios hizo con ella lo quiere hacer contigo. Guadalupe Radio presenta la videoserie Hágase en I, con el Padre Fernando Orejuela. Una producción original, disponible sólo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Dios te bendiga. Es un gusto estar contigo hoy y llegar a tu casa. Compartir contigo esta gran alegría que tenemos todos nosotros de disfrutar a través de este medio que Guadalupe Radio ha tenido para ustedes a través de las diferentes aplicaciones. Por eso comenzamos una temporada maravillosa de reflexión acerca de la Santísima Virgen María dentro del misterio de la salvación. Este recorrido, podríamos decirlo, en el que vamos a peregrinar de la mano de María se llama Hágase en mí. Por eso todos bienvenidos a esta nueva experiencia en la que ahondaremos en muchas de las diferentes realidades profundas del misterio de Dios que, de una manera especial, se realizan en una criatura privilegiada. María, su madre. Por eso quiero que te prepares, prepares tu corazón para que caminemos paso a paso descubriendo todos esos grandes secretos ocultos en el corazón de la palabra, en el corazón del magisterio, de la iglesia y de todas las fuentes de nuestra fe cristiana como la santa tradición y la experiencia de los santos, de esos grandes privilegiados a través de los cuales Dios nos habla constantemente. Por eso quiero que te dispongas a un itinerario que en varias temporadas iremos realizando para que vayamos paso a paso, fase a fase, conociéndonos y acercándonos cada vez más a esta criatura privilegiada, la Santísima Virgen María, Madre de Dios, y viviendo la manifestación amorosa de la acción del Espíritu en su misterio de amor. Este misterio es un misterio de salvación. Sabemos que ante este misterio toda la creación entera se dobla. La Santísima Virgen María, como la desposada del Espíritu, ella nos revela en su propia experiencia lo que el Padre ha querido hacer en su hija predilecta. Por eso, queridos hermanos y hermanas, tengamos muy en cuenta que es un itinerario que se desarrollará poco a poco en la medida de ir develando esos misterios ocultos. No porque estén inaccesibles a nuestro conocimiento, sino porque tal vez todavía no los hemos encontrado. Somos buscadores de la verdad, somos buscadores de la buena nueva, de la noticia cierta, y por eso, quiero que cada uno de ustedes se sienta muy cómodo en este itinerario a través de la historia de cómo la Santísima Virgen María ha llegado a ser entruncada en este misterio de amor. Bueno, creo que al comenzar es importante que te pongas cómoda, cómodo, y comiences tú a pensar en algo muy importante. La Santísima Virgen María tiene una experiencia común a cada uno de nosotros y que por ello nos acerca de una manera privilegiada. Ella es criatura. Es lo primero que debemos entender. La Santísima Virgen María no es Dios, ni hace parte de la Santísima Trinidad, sino que está entruncada de una manera muy privilegiada en el misterio de Dios. La Santísima Virgen María es criatura, y esto es importante comprenderlo. Pero, claro, es una criatura privilegiada, sin lugar a dudas que lo es. Es una criatura en la cual Dios ha podido realizar su plan, sueño, deseo, proyecto, que desde la eternidad había preparado para todas las criaturas humanas. Y María no es la excepción. María, precisamente, es esa criatura que nos ayuda a observar en toda la historia de la humanidad el plan, criterio y voluntad de Dios. Muy bien, creo que es muy importante que tanto tú como yo podamos ubicarnos en esta reflexión para poder, a través de una criatura igual a ti, igual a mí, darnos cuenta, entonces, de cómo es la propuesta de Dios, qué es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Si Él la eligió, y si Él quiso modelarla, y si Él quiso formarla como la formó, pues, y todo lo que ha hecho en ella lo quiere hacer conmigo, esto me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque al leer a María te vas a estar leyendo a ti misma, a ti mismo. Llámale como quieras, un viaje antropológico, con elementos psicológicos, con elementos, podríamos decir, existenciales, pero vamos a hacer un viaje a través de la criatura, la criatura María, la criatura que eres tú, ¿cómo te llames? Pedro, Marta, Rodrigo, Enrique, Carolina, Sandra, eres la elegida de Dios. Quiero en este momento que tú y yo nos situemos en una realidad. Soy hijo de Dios. Tú eres hija e hijo de Dios. Engendrado desde la eternidad, en el corazón de Dios, en la mente divina, Dios se recreó, Dios se inventó, Dios se plació, como dicen, se sintió feliz haciéndote a ti, pensando en ti. Somos fruto del pensamiento amado de Dios. Si las obras de Dios son expresión de su pensamiento, de su voluntad y de su ser, tú y yo somos un milagro del amor de Dios. Porque todo lo que hace Dios y que corresponde a la existencia es un milagro de su amor. Podríamos ver las primeras páginas del Génesis y que son tan hermosas cuando las recorremos. Cuando se dice, y Dios dijo, hágase, hágase. Esa palabra suena hermosa porque es una expresión creacional que, guiada por la acción del Espíritu Santo, le dio origen a todo lo creado. Según lo dice la misma palabra, por el aliento divino. O sea que Dios cuando respira, crea. Es una creación hermosa. El roa, del cual nos habla la Sagrada Escritura, el aliento divino, que es la acción del Espíritu Santo sobre toda la creación. Y tú eres parte de esa creación hermosa. Es importante que lo tengas en cuenta. Dios, como diría San Agustín, que te creó sin ti. No te salvará sin ti. Lo desarrollaremos poco a poco. Pero es importante porque tú a veces piensas, ¿y por qué Dios me creó? ¿Por qué me dio la gracia de existir? Pues cuando asumes la vida, cuando sientes la autonomía para respirar, para dormir, para caminar, para mirar, para escuchar, para sentir, y te sientes parte armoniosa de esa creación, te das cuenta del regalo tan inmenso que Dios te ha hecho al hacerte partícipe de una creación hermosa en la que tú eres parte esencial, de una creación maravillosa con la que Él te quiere hablar y con la que te quiere decir en cada una de sus expresiones es que te amo a ti. Te amo y tú eres mi hijo predilecto, mi hija predilecta. Claro que sí. La creación entera, cada una de sus expresiones han sido creadas para ti, para el hombre común, para el hombre de todos los días. el aire que respiras, el sol que te deleitas, la brisa suave, incluso el sueño, el alimento que tan gratamente recibes, el agua que disfrutas. Todos esos detalles, a veces cuando te estás bañando, dices, qué rico, qué suave, qué delicioso es. Pues bien, pensando en ese deleite del hombre, en esa alegría del hombre, Dios le dio la gracia de existir y coexistir con Dios, que es lo más bello y lo más hermoso. Entonces, por eso se crea esa dimensión tan hermosa del paraíso. ¿Qué es el paraíso? Pues un lugar, un lugar que no es un lugar en realidad, es una realidad existencial. Según lo decía su santidad, San Juan Pablo II, el cielo, el infierno, esas realidades son en verdad un ser, un estado del ser, un ser en Dios. eso quiere decir que Dios es el cielo. Pero hacemos un alto ahí. Dios no es el infierno. como decimos que existe la luz y pues la oscuridad es la ausencia de luz. En realidad no existe la oscuridad, sino la ausencia de la luz. no existiría el frío, sino la ausencia de calor. Y así sucesivamente. No existiría el infierno, sino la ausencia de Dios. Ese lugar donde Dios no actúa por respeto a quien ha elegido no tener parte con Él, no tener que depender de Él. casi podríamos decir desde esta perspectiva que el infierno es un lugar de libertad. Pero estos son algunos de los elementos que inquietan nuestra mente, inquietan nuestro corazón, inquietan nuestros sentidos. Por eso, no quiero que hoy pensemos que los vamos a evacuar. Quiero que pienses que Dios ha preparado un paraíso para ti. Ese paraíso de amor, ese cielo de amor, esa realidad que después el pueblo de Israel buscará como la tierra prometida, ese es Él, Él mismo. El hombre que ha salido de Dios debe retornar a Dios, debe llegar a Dios. Y en ese itinerario en el que vamos, pues todos y cada uno de nosotros, como dice, volvemos a la casa del Padre, de donde un día salimos para experimentar la delicia de la vida. Y Dios te espera con amor, Dios aguarda con amor al recibir tu retorno y aspira a que no te pierdas en el camino porque te ama siempre. Estás pensando claramente dónde estoy yo en este momento, entonces, si he sido llamado al cielo, si he sido llamado a vivir el paraíso, si Dios me creó para vivir la maravilla, la eternidad, el sin fin. Ah, pues estás como peregrino, vas peregrinando. Te ha dado la gracia como de comenzar a disfrutar de una realidad en la que compartida, como te lo decía al principio, es decir, relacionada, tú vas a descubrir lo natural y lo sobrenatural, lo actual y lo futuro e irás adentrándote en esos misterios maravillosos preparados por Dios para ti. Ahora, quiero que pienses una cosa, todo es bueno, todo lo que Dios se ha preparado es bueno, bueno y maravilloso. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene origen en Dios es bueno. Dios, para que tú lo entiendas y nunca te confundas, Dios no tiene posibilidad de crear el mal, no lo crea, porque no tiene mal. En Dios no existe el mal, el mal no es obra de Dios, en Dios no coexisten lo bueno y lo malo, Dios solamente es bien, bondad, amor, verdad y vida. Quiero que esto lo tengas muy en cuenta, porque si comprendes a Dios, comprendes tu esencia, comprendes tu ser. Y en esta dinámica relacional te vas dando cuenta entonces que te han dicho cosas que no son verdad. Has escuchado cosas y has tenido fruto de una cultura y tal vez de una mentalidad que se ha vuelto medio mágica, medio irreal, parte de un cuento, de una historia que no es cierta y la verdadera historia no la has escuchado ahora. Esa es la finalidad de esta experiencia serial con la que iremos caminando. Vamos a dejar de vivir las fantasías de la vida, vamos a dejar de vivir de cuentos, vamos a dejar de vivir de historias, vamos a comenzar a vivir una verdad. y que ¿dónde está esa verdad? Ah, pues esa verdad está expresada en cada una de las fuentes de la revelación. Son tres básicas esenciales para todos nosotros los creyentes. Una, la palabra de Dios escrita, el libro más antiguo de toda la humanidad que comenzó con una narración oral, una tradición oral y se fue complementando y se fue realizando en la historia hasta llegar a convertirse en lo que hoy llamamos Biblia. Muy bien, vamos a tener en cuenta entonces que esa palabra de Dios escrita me trae una verdad de siglos, milenaria, de generaciones a generaciones en las que Dios actúa en su pueblo y le muestra la verdad. Muy bien, vamos a buscar también el magisterio de la iglesia, donde a través de los papas, a través de los concilios, a través de cada una de las reuniones de discernimiento, la iglesia se va nutriendo precisamente de la enseñanza propia de sus pastores y vamos a tomar las catequesis de los primeros padres o la santa tradición y desde ellas también vamos a ir redescubriendo lo que Dios nos dice, además de ir de la mano de todos los santos y santas en los que Dios ha continuado hablando su obra maravillosa. Quiero con esta introducción que hacemos a esta hermosa aventura que tanto tú te dispongas como dispongas tu corazón e invítese a muchos para que caminemos juntos aplicándolo a nuestra vida diaria porque esto es lo más importante, comenzar a aprender cómo esto me enseña, cómo yo aprendo, cómo yo descubro mi vida a través de lo que Dios me ha mostrado, a través de lo que Dios me ha enseñado, cómo voy a conocer la verdad para que se cumpla en mí lo que dice Jesús, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Yo estoy convencido que muchos de los errores humanos que hoy día vemos en el entorno cultural, en el entorno social, son fruto de la ignorancia, del desconocimiento, es que no sabemos, es que no lo conocemos la verdad y como decía en el libro de Isaías el Señor ¿a quién enviaré? ¿quién irá? ¿quién les dirá? ¿quién les mostrará? y ahí como surgen precisamente los catequistas, los misioneros y todo este tipo de personas guiadas por la acción del Espíritu Santo, maestros en la fe que vienen guiando al pueblo de Dios hacia la verdad, tú también puedes ser uno de ellos pero para eso tenemos que hacer el camino de releer tu historia, releer nuestra experiencia, mirarnos a nosotros mismos y redescubrirnos en ese plan de salvación. Preguntas ideales y maravillosas estarán en el eje central de nuestras reflexiones ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? ¿por qué viene el mundo? ¿por qué soy lo que soy? ¿hacia dónde voy? ¿qué me espera? ¿qué quiere Dios de mí? ¿cuáles son los misterios de su amor conmigo? Todas estas cosas que están ocultas tal vez para ti temporalmente las iremos leyendo de la mano vamos a leerlas juntos vamos a redescubrir que no hay no hay algo oculto sino que al contrario tenemos que irnos abriendo poco a poco en la mente en el corazón en el espíritu en toda la dimensión de nuestro ser eso es lo que vamos a hacer vamos a irle dando amplitud de reflexión y de discernimiento dos palabras muy importantes todos nosotros debemos hacer ese ejercicio pensar meditar reflexionar sacar conclusiones analizar todo esto y es importante porque esto está definiendo el sentido de nuestras vidas así que creo que si te sientes entusiasmado si sientes esta necesidad de ir jalando del hilo como dicen para poder llegar a encontrar lo que está detrás pues ven conmigo anímate precisamente a que caminemos poco a poco ahí redescubriendo eso que aparentemente está oculto en un velo pero que en la medida en que nos vayamos adentrando en el misterio el misterio se revelará ante ti y hablará de ti y te dirá tu verdad y te mostrará como dice Jeremías 33 3 cosas grandes y ocultas que tú desconoces e ignoras es un gusto estar con ustedes a través de Guadalupe Radio y Televisión para todos ustedes Dios les bendiga gracias por acompañarnos en un capítulo más de Hágase en mí en compañía del padre Fernando Orejuela una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición de Guadalupe Radio de Guadalupe Radio de Guadalupe Radio de Guadalupe Radio